Sus peleas. Dios mío, no me gusta recordarlos, pero bueno, la primera fue iniciada por él, después yo y bla bla bla, la penúltima fue iniciada por él, y después borró su canal, pero claro, no iba a dejar tremenda gallina de muevos de oro, entonces se hizo otro canal. Yo siempre te apoyo a Jolote. ¿El Jolote dejará esta parte para mí? Bueno, la pelea inició porque el Jolote le hizo una crítica a él, pero igual se ardió, y después empezó con eso, y más encima, el hueso le ocurre decirle que tengan respeto. Vaya, ¿y esto que es amiguito?